STC Noticias, información sin límites. Sí, la verdad es que esto, ustedes saben que siempre todo ha avanzado, lo que es la salud y la realidad que hemos evolucionado. Antes pues nos damos cuenta que hay que ir al laboratorio, que nos saquen sangre para analizar qué problemas tenemos en la sangre o que nos muestra de heces o de orina, pero con este aparato lo escanea electrónicamente, entonces ya puede escanear, escanea y nos da los resultados, qué problemas tenemos en cualquier órgano que nos esté fallando en el cuerpo y a medida que es simple y sencillo y en minutos ya tenemos un resultado, esto pues tiene un costo como de 1.500 quexales, pero como hoy es una promoción que viene acá, lo estamos traiendo aquí a Catocha para que toda aquella persona que cabece de poder hacerse unos exámenes tiene un costo de 250 quexales y en términos de minutos va a tener su resultado porque este aparato lo trae una doctora, una colega desde México, entonces anda haciendo jornadas por todo Guatemala y me llamó a mí y le cupo la duda de que yo la podía ayudar, entonces aquí en mi clínica se va a estar atendiendo a todas las personas que estén interesadas alrededor de Catocha y todas sus aldeas y caseríos y también tenemos como las colonias de acá, se pueden acercar acá a mi casa, a mi lugar de domicilio, aquí donde tengo mi clínica con toda humildad, a poderlos atender, ya que yo también me dedico a la quiropráctica, soy reflexólogo, quinesiólogo, quiropráctico y también me dedico a ver lo que es tendones, músculos contraídos y problemas con los huesos porque soy mecánico de huesos. Estamos para servirles, a cualquier hora ustedes me pueden buscar por el Facebook y Whatsapp también porque vamos a hacer anuncios y estamos con todo el gusto para servirles como ustedes se merecen y ya mucha gente aquí en Catocha me conoce y a los alrededores donde se les ha hecho muchos trabajos y han sido un éxito porque la realidad es que yo no curo a nadie, yo hago mi trabajo, pongo mis cualidades, mis habilidades, pero quien hace el milagro es nuestro poderoso Dios porque en él confío. Don Walter, respecto a su trabajo de quiropráctico, para que las personas nos entiendan un poquito más, usted realiza alineación respecto a los dolores de las espaldas, quinceamiento nervioso, lo que causa el estrés, malas posturas. Coméntenos, ¿cuál es lo que usted, en términos de palabras, para que las personas nos entiendan? Ok, la realidad es que yo veo lo que es desguinces, problemas de descompuntura de los tendones, de los músculos contraídos, cualquier hueso, si tiene problemas en un hombro, en un brazo, una muñeca, en el cuello, problemas con la columna vertebral, las rodillas, los tobillos, los dedos, en fin, es para todo el problema del cuerpo, pero con la reflexología, escaneo el cuerpo, también pregunto por medio de los pies, qué le está pasando a su cuerpo, y ella me arroja información, y a base a eso, yo hago lo que tengo que hacer, incluso yo activo todos los órganos, también por medio de los pies, como la acupuntura, entonces yo no meto agujas, sino que presiono en el punto G, en el punto adecuado, para que activar lo que son válvulas de paso, entonces en la válvula de paso, si no hay oxigenación en lo que es en el órgano, no hay paso sanguíneo, no hay como, por ejemplo, si el páncreas está fallando, entonces, cuando el páncreas falla, se elevan los niveles de azúcar, ¿qué es lo que hago yo? Presionar en el punto G del páncreas, entonces la válvula se ancha, y ya pasa toda la mugre que hay que está tapando por el bloqueo que hay, y comienza a funcionar el páncreas, y ya su nivel de azúcar se va a reformar y se va a nivelar, entonces eso es lo que yo hago, no solo con el páncreas, sino que con todos los órganos, está el corazón, que es un órgano muy interesante en nuestro cuerpo, el hígado, los pulmones, y a través de ello, es como yo me informo que le está pasando a sus órganos también, y receto medicina pura natural, porque he estudiado la anatomía, y la anatomía me informa información que medicina es adecuada para cada problema que haya en nuestro sistema. ¿Cuánto ejemplo de esa información a la población caparineca, su número de teléfono, por favor? Es el 40-62-48-97. Repetimos, estamos ubicados en el barrio. Estamos ubicados en el barrio Santa Elena, a la par de Agua Pura, el volcán, que ahí se encuentra un portón negro, que esta es una calle privada, pero voy a poner un rotulito ahí para que me ubiquen mejor, entonces, ya mucha gente aquí me conoce, pero ahorita yo tuve una... me fui de acá por hace tres años y medio, ya estoy de vuelta, ya tengo cuatro meses de estar acá, ya estamos trabajando, y también tenemos esta máquina, que si me puedes hacer de enfocarla, por favor. Esta es una máquina de cera gen, esta máquina tiene piedras de jade, esta es luz infrarrojo ultravioleta, que sirve para desinflamar los órganos, los tendones, los filamentos, los ligamentos, todo lo que es los músculos contraídos también, y me ayuda a mí para poder reparar el cuerpo, cualquier problema que haya, pero también purifica la sangre y reforma los órganos. Es muy buena esta máquina, cualquiera puede preguntar acerca de Serragen, que es una máquina muy buena, y que ha dado muy buenos resultados acá en Guatemala.